La Compañera de San Gil y el agradecimiento de aquellos a quienes han servido y a quienes servirá en el futuro. La luz que ilumina su rostro, emocionado y expectante, iluminará también su camino en el neoliberalismo. Los colores que en la llama se pueden distinguir representan la gama de posibilidades que en su nueva vida encontrarán y el conjunto de todas esas sensaciones que acrecentará en usted, esas virtudes innatas con que Dios lo adoptó y que hoy pone a disposición de nuestros hermanos necesitados. Soy nacido de la población de Curitín. Mi profesión es ingeniero agrónomo. Me desempeño en la profesión hace más de 20 años y San Gil ha sido el espacio, el ciudadano, el hogar donde me desempeño. He trabajado con los tabacaderos, con los cafeteros y últimamente me he dedicado al oficio de perito y avalador. No, no, porque a raíz. Gracias. ¿Listo? Eliseo, usted vino acá a este primer invitado. Todos los socios, todos los que me llevaban acá siempre ha sido la invitación de algún otro compañero. Nos complace a todos nosotros y a la salud de la ciudad de Curitín de Leones que usted esté acá formando ya hoy en día más grandes personas voluntarias en la ciudad de la comunidad de la comunidad de la comunidad de la comunidad. Estamos muy contentos. En el marzo de nuestro centenario, usted va a ser un socio centenario, un socio muy especial para todos. Nosotros, no solo a los clubes, sino a los distritos de cuatro. Los mil socios que somos de esta manera, los planarios de manera de hablar. Simplemente lo que va a hacer ahora es su compromiso con el gobierno. Entonces, lo voy a hablar y al final se me dice, sí, lo hará. Entonces, el liceo hará para su club, compartirá las reuniones, asistirá puntualmente. Con todos los compromisos económicos, cumplirá con el Código de Ética, cumplirá con sus objetivos, tanto del Club 1 de la Asociación Internacional de Clubes de Leones, y el liceo. Con esto, usted va a ser parte de este momento de la Asociación Internacional de Clubes de Leones, en este querido club, Club de Leones, San Gil Monar. Bienvenido, compañero del liceo. ¡Buenos golpes! Los objetivos del leonismo. Organizar, constituir y supervisar clubes de servicio que se conocerán como clubes de leones. Coordinar las actividades y establecer normas uniformes para la administración de los clubes de leones. Crear y fomentar un espíritu de entendimiento entre los pueblos del mundo. Promover los principios del buen gobierno y de la buena ciudadanía. Tomar un interés activo en el bienestar cívico, cultural y moral de mi comunidad. Unir a los clubes en vínculos de amistad, buen compañerismo y entendimiento mutuo. Proporcionar a los socios de los clubes un medio de discusión para el amplio y libre estudio de todos los asuntos de interés público, con la excepción de asuntos de política partidista y sectarismo religioso. Alentar a personas con vocación de servicio para que sirvan a su comunidad sin esperar recompensas financieras, personales y fomentar la eficiencia y la alta ética en el comercio, industria, profesiones, obras públicas y esfuerzos privados. Código de ética. Mostraré mi fe en la bondad de mi vocación, aplicándome industriosamente hasta lograr una buena reputación por la alta calidad de mi servicio. Buscaré el éxito y exigiré toda la remuneración o ganancia justa que pueda merecer, pero rehusaré toda la ganancia o recompensa que pudiera resultar en el escao o pérdida de mi dignidad, con el efecto y el aprovechamiento de alguna ventaja injusta o de acciones durosas mías. Recordaré que para desarrollar mi negocio no es necesario destruir el del otro. Seré leal con mis clientes y sincero para conmigo mismo. ¿Dónde queda Jesús alguna duda en cuanto al derecho o a la ética de mi posición? Adicionalmente, la madrina... Adicionalmente, la madrina... Adicionalmente, la madrina... No, la helpe de comercia... La filación... Adicionalmente, la madrina... Y no, la madrina... Y no, la madrina... Aquí utilizamos... Aquí utilizan... O sea, el Chaco es un arreo... Que... Usos y costumbres que tienen la estación internacional. En San Gil lo utilizan desde hace mucho tiempo y lo siguen utilizando. Por eso es que hoy hacemos también entrega de este distintivo de nuestros socios de la vez, que es nuestro Chacó. Entonces, compañera puede hacerle el Chacó. Ahora, Marta, la asociación hoy en día, usted la tiene como la persona, la mentora del liceo, creo que es una de las licitaciones. Y ahora, un fuerte rugido para esta pareja. Gracias.